El paciente que nos ocupa es un niño de cuatro años de edad con fisura labiopalatina sometido a cirugía de reconstrucción de labio y paladar hendidos de origen franco español que acude a la clínica por un inicio tardío del lenguaje. En el examen clínico inicial se valoraron las estructuras anatómicas del habla mediante un protocolo pediátrico de exploración orofacial interdisciplinar, se determinó la semiología del trastorno del habla descartándose la existencia de compensaciones articulatorias, además se valoró la disfunción velofaringea, se obtuvo el perfil clínico de resonancia así como las medidas perceptuales de la voz tal y como recomiendan los parámetros esenciales del American cleft palate. En cuanto a los tratamientos utilizados para tratar las alteraciones de la resonancia, se encuentran las técnicas para mejorar el cierre glótico, la hiperehiponasalidad y la nasalidad similativa, así como las estrategias para modificar la posición adelantada o atrasada de la lengua y la utilización de biofeedback con nasómetro que permite la autorregulación en tiempo real de la fisiología alterada. Por otra parte, el trastorno del habla se abordará mediante un tratamiento específico para el perfil clínico observado, que incluirá la recogida y análisis de registros en nivel sublexical y lexical que nos permiten identificar y concretar el grado de severidad del trastorno y la inteligibilidad, la inconsistencia en el tipo de producción y el tipo de errores articulatorios. En este vídeo se puede observar distintos momentos de la evaluación y el tratamiento. A ver, ¿cómo hace este? Muy bien. ¿Y este? ¿Cómo hace? Muy bien. ¿Y este? ¿Y aquí me ha salido a mí una jarra? Muy bien. ¿Y esos son unas? Muy bien. Unas tijeras. ¿Qué es eso? una caja, muy bien y esto es un colegio un conejo que hace magia que hace magia muy bien muy bien y baja, donde va baja en jaula o en gol en gol mira, Leo ja, es como si frotaras jaula mira, acuérdate ja como pato mira, a ver como que frota y ga, que muera que se mueven las cuerdas ¿vale? porque vibran si, ja, parece como pato es para decir como gato gato no, pato no, pato es con para decir cua, cua, cua es cu, 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 cua no ga, 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 ga ¿vale? ¿te acuerdas? vale, venga, a ver baja, ¿dónde va baja? ¿a jaula o a gol? jaula jaula muy bien muy bien vamos a ponerla fíjate en cómo suena hijo hijo ¿dónde va hijo? ¿a jaula o a gol? gol fíjate en cómo suena hijo hijo jaula hijo jo hijo jaula ja la ja ja u la la jaula jaula vale a ver, vaga ¿dónde va vaga? ¿a gol o a jaula? jaula no, mira ponte la mano aquí gol gol vaga ya la di jaula ¿veis cómo no suena igual? no es gol ¿vale? ¿qué hace? moto muy bien sigue, sigue boca perfecto piño muy bien pi cara piano piano esto es venga palo pala pala piel muy bien nene pan ojo perfecto llave luna muy bien campana 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 así, ¿lo coges tú? o te lo coge mami ¿así? ¿está bien? mira, ahora tienes que decir a muy bien ahora e muy bien ahora i ahora una o y ahora una u ahora una u y esto a mí lo que me permite es ver el porcentaje de nasalidad que tienen al decir estas vocales sostenidas Esos son consonantes, falta presión Y ahí vemos si hay escape o no hay escape Hola, soy Leo Quiero 5 años Y quiero ir en el Bueno, eso sí lo grabamos Lo que nos permite sacar estas Ahora enseguida, ahora cuando acabemos ¿Vale? Mira, nos permite hacer un análisis De todos los parámetros Y entonces tenemos que tiene unos mínimos de nasalidad De 3,68 Que es súper poquito Luego hay momentos que tiene 100 Porque alguna de esas palabras que he dicho Tenía una nasal y las nasales justamente tienen mucha nasalidad Porque sale el aire por la nariz Y en realidad tiene una media De su aula espontánea de 29,36 Que está perfecto Está dentro de la normalidad ¿Vale? Papi 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 Todos esos puntos que veis que van por ahí arriba Son pequeños escapes de aire Cuando hace consonantes de alta presión ¿Vale? Cuando dice papi O dice pa O dice pi En algún momento a veces se le va para arriba Y esto es un margen de 0 a 100 De nasalidad Ahí pasa lo que tiene que pasar Que salga el aire por la nariz Y que haya valores de nasalidad altos Si no saliera eso Lo que indicaría es que tiene obstruida la vía aérea Que tiene vegetaciones Y eso que tiene desviación de alta vía aérea Y por eso no sale el aire Entonces por eso no nos estamos también Mira Vamos a escuchar Como dice boca Esta señora de aquí ¿Vale? Mira A ver Boca 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 Anda Boca A ver que ahora lo tienes que decir tú, eh Boca Cuando salga aquí escrito boca Tú tienes que decir boca A ver si te lo reconoce ¿Vale? Boca ¿Preparado? Ahora cuando veas que sale escrito ahí Vamos a hacer una prueba, mira Boca Boca No, solo una vez Mira 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 que bien te lo ha reconocido Boca Boca Un 77% de inteligibilidad Vale Vamos a ver el siguiente A ver que dice Atención, eh Hijo Hijo Muy bien Hijo Ahora vamos a ver lo que dicen los de abajo Hijo 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 S Muy bien Voy a apretar Aprieta, aprieta A ver que pasa No lo compro yo Muy bien Muy bien Ahora esto es un peor Trenant